Vieron todo, trabajaban en la verdulería, de repente un incendio finiquitó toda su ganancia, por supuesto su lugar de trabajo, estamos en una familia que evidentemente después del fuego aquí lo tienen, esto sucedía hace meses, cuando esta familia realmente después de trabajar tantos años en el comercio, tuvo que desprenderse de todo lo que tenía, no tenía absolutamente un centavo para sobrevivir, pero, pero, los vecinos dijeron, bueno, vamos a ayudarte, los vecinos a veces Mariana, son los que abundan en general, y gracias a los vecinos, esta familia pudo recuperarse y salir adelante, y está con quién, con nuestro querido Marcelo Padovani, hola Martín, hola Robertito, hola Mariana, buenas tardes, bueno, la historia que ustedes cuentan comienza el 3 de octubre, que fue el día del incendio que ustedes, que vos comentás puntualmente, Robertito, es lo que es el local, el local, bueno, perdió todo, evidentemente, de hecho, mirá, estamos mirando las chapas, están nuevitas, están los tubos de la luz nuevos, y allí hay un cartel, mirá, que me gustaría mostrar, le pido a Claudito Merino, mirá, dice, bueno, tía Chela, que es la verdulería, el nombre de la verdulería, aquí en 3 de febrero, pero dice, gracias a ustedes, mis vecinos, ¿por qué? Porque tuvieron, y de hecho, aquí hay algunas vecinas, mirá, están las, las señoras aquí, que hace nueve años que, no, hace, sí, nueve años que está la verdulería aquí. Las chicas, mirá, las chicas de Cocún, que vivían las chicas de Cocún, ahí está, las miradas. Acá está, acá está, acá está, acá está Marcela, acá está Marcela, que es la dueña de la verdulería, Marcela, te está escuchando Robertito, te está escuchando Mariana, bueno, es más o menos así como conté la historia, ¿no? Se te prendió fuego el 3 de octubre. De octubre. Bueno, me fui de acá a una y media, y dos menos cuarto de la tarde me estaban llamando, que se estaba prendiendo fuego la verdulería. Cuando llegué, ya no había más nada que hacer, y bueno, se prendió fuego todo, no quedó nada. Yo tenía... No quedó nada, y a partir de ahí, ¿qué hiciste? De ahí, bueno, empezamos, los vecinos me ayudaron, colaboraron conmigo, hicimos donaciones, para que yo pudiera ahora tener lo que tengo, sí. ¿Cuándo te llegó la mercadería, Robertito? Porque yo le pregunté, ¿viste, Mariana le pregunté? Sí. Claro, le llegó todo ahora, hoy, o ayer o hoy, ¿no? Marcela. No mucho más. Vení, vení adentro así. Marcela. Sí, te está escuchando, ¿eh? Te está escuchando. Presentanos a Flora Fauna de Primavera. Presentanos a las chicas que están ahí. ¿Eh? Presentanos a Flora Fauna de Primavera. Acá, mirá. A tus alas marinas. Te presento. A ver, ahí estamos, las chichis, a ver. ¡Hola, Robertito! ¡Hola, amorosa! Preséntense ustedes, pues, predile a Robertito que se presenten. Ahí está. Presentate. Gracho. Hola, Gracho. Ahí estamos. Me llamo Eva. ¿Por qué, por qué es la campanita, Eva? Sí, porque me gusta. Raquel. ¡Ay, Raquelita! Y Silvana. ¡Ay, Silvana! ¡Acá está! Mirá las amigas de Marcela. Son clientas ustedes. Son todas clientas, mirá. Son las nifas de Botticelli. Por supuesto, todos ayudaron. Son las nifas de Botticelli. Las que no pudieron venir. Marcela. Un montón de gente. Un montón de gente. Sí. Son las nifas de Botticelli. Las nifas de Botticelli. Las nifas de Botticelli. La chica tuya. Presentate. ¡Qué suerte! Tal cual, tal cual. Y la chica... Acá está tu hijo también, ¿no? Que te ayudó un montón. Mirá, obviamente que sin ellos no podría haber hecho absolutamente nada. Ahora te digo, Marcela, quedó más lindo... A ver, vení, mirá, mirá. Mirá, quedó más lindo el local ahora. Ya venimos para nosotras. Olvidaste, está espectacular ahora. Te digo, se ve, desde acá transmite una energía bárbara el local, cómo está dispuesta. Yo no lo conocía cómo estaba antes. Mariana, te... Pero la verdad me parece que está mucho mejor. Te cuento algo, Mariana. ¿Perdón? Mirá, se huele. ¿Ves que acá hay muebles? Te cuento, te cuento. Mirá, ¿ves que acá hay muebles nuevos? Se huele la madera nueva. Se huele el machimbre. Las estanterías, todo nuevo. Eso me lo donó una clienta que te hace muebles y, bueno, me regaló el mostrador y la estantería. Qué copada. Pero ¿sabés por qué pasa eso, Marcela? ¿Qué pasa eso? Porque seguramente vos sos una buena vecina. Sos una comerciante pata, gamba, que cuando la gente ha venido, evidentemente, con poca guita, vos seguramente le has fiado, le has ayudado. Eso no se olvida. Entonces, una mano ayuda a la otra. Y me parece que viene por ese lado. El hecho de que vos tengas hoy tu verdulería, que parece una boutique. Parece una boutique divina. Evidentemente, es... Es una boutique, como lo dicen ellas. Es la boutique. Es lo que vos le diste allí a la chica. La verdadera boutique. La verdadera boutique. Oíme, ¿y quién está con el retorno? Para preguntarles cómo se les ocurrió la idea a todas las chicas de allí, las vecinas, de juntar la plata. ¿Quién está? Le pasamos, le pasamos. ¿Con quién querés hablar? ¿Quién quiere hablar? Eva, ¿querés hablar? La señora de la campanita. ¿Querés hablar vos, Silvana? La campanita es Eva. Ponele el retorno a Eva. A ver. Eva, está Robertito en el piso, está Mariana en el piso. Te van a preguntar. ¿Cómo se te ocurrió ayudar a Marcela? ¿Cómo se te ocurrió ayudar a Marcela? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, porque es muy buena vecina, aparte. Muy buena persona y aparte es muy simpática. Eva, está muy, muy querida en el barrio. ¿Cómo te va, Eva? Muy, muy querida. ¿Cómo te va, querida? Soy Robertito Funes. ¿Cómo andás? Sí, ya sé que sos Robertito. Ya te conozco. Marcela, Marcela, decí lo que se siente. Tocá la campanita que me morí, Eva. ¿Me escuchaste? Sí, te escucho. Tocá la campanita porque la campanita... Está en tono mundialita, Marcela. Decí lo que se siente. Está en tono mundial. Y con la bolsa de las cómbras. Marcela, sí, decí lo que se siente con toda esta gente. Muy buena. Seguila. Te queremos, Robertito. Siempre te vemos. Gracias. Escuchame, Eva. ¿Cómo se les ocurrió hacer la colecta? Pará, contame. ¿Ibas por las casas de las vecinas? Silvana, a ver, dale. Contando la guita, bueno. Graciela, perdón. Silvana sos vos. Dale, dale a Graciela, dale. Espera, ¿cómo? No, que... Decime. No, si vas por las casas contándole a las vecinas. Seguramente sos bastante mirona, Eva, diciendo, bueno, hay que ayudarla a Marcela. Entonces, si más o menos ibas juntando la guita por las casas o fue una idea de todas. Todos, todos ayudamos, todos ayudamos. Ahí vamos la campanita. Y está con la campanita. Chau, mi amor, chau. Gracias, chau. Te quiere despedir. Ahí está. Ahí está. Te pregunta, Robertito, si vas tocando timbre avisando que la verdulería abrió otra vez. Sí, la verdulería abrió, abrió. Para todas las personas. Bueno, gracias, Eva. Copado, gracias, Marce. Lo que quiera. Que cierre Marcela, si querés. Bueno. Marce, con vos. Sí, sí, dale, ponete. Ahí le ponemos el retorrito. Como vos quieras, Marce. A Marcela. Acá me pide un cierre, Robertito. ¿Cómo evaluás la situación? Bueno, ¿cómo vas a seguir acá en Marce? Estoy muy feliz, muy, muy. Y, bueno, agradecida. Y esto es volver a empezar. Volver a empezar de cero. De cero. Sí, tal cual. Bueno. Gracias, Marcela. Felicitaciones. Y a Padovani también, que está allá, Marce, querido. Y divina la tienda. Buenas tardes. Decime. Les agradezco mucho a la municipalidad de 3 de febrero, al señor Diego Valenzuela, que me ayudó un montón para que hoy podamos estar acá. Bueno, gracias. Después nos decís a cuánto tenés el precio de la palta, que es importante. ¿Cuánto vendés la palta? La palta, 250 pesos. 250 la palta, Robertito. Barata, ¿eh? Bastante bien. Claro, claro. Sí, pero yo la he visto más cara, ¿eh? Gracias, Marce. Mirá. Tomate. 3 kilos, 150. No se ve en ningún lado esto. Gracias, Eva. A ver. Es de Marcela. Buenísimo. Solamente en Pia Chela, Santa María de Oro, 5338, Villa Boz. Gracias, guapa. Gracias.